Como lluvia de la capital, como recreo antes de un final Como abrazo de año nuevo, como flores en febrero Perdón, no pude controlarme, aprendí a fallar en el peor instante Y ahí estabas, ahí estabas Y no, no se ha pasado lo que aparento Por fuera soy más grande, contigo caigo por dentro Pronto pasó Es que llegaste como lluvia de la capital, como recreo antes de un final Como abrazo de año nuevo, como flores en febrero Como relámpago, como un avión Tú llegaste y yo encontré el amor Perdón, no batallé sin sonreír, no supe que más decir Y sin saber tu nombre, un beso te di Es hoy, el día que siempre había esperado Los libros me lo habían contado, te he buscado tanto Pronto pasó Es que llegaste como lluvia de la capital, como recreo antes de un final Como abrazo de año nuevo, como flores en febrero Como relámpago, como un avión Te llegaste y yo encontré el amor Como lluvia de la capital, como recreo antes de un final Como abrazo de año nuevo, como flores en febrero Como volámpago, como un avión Tú llegaste y yo encontré el amor Taratatata, taratatata Tú llegaste y yo encontré, yo encontré Tú llegaste Tú llegaste y yo encontré Gracias por ver el video.